Voy a mostrar todos los ejercicios con clava. Una mano. ¿Cómo son? Y es lo mismo con dos manos, pero con una mano. Con un agregado de inestabilidad brutal. O sea, todo lo que parecía gracioso a dos manos, ahora no es gracioso. ¿Qué? Una página por grupo. Y van a notar de manera ordenada, responsable. Sí, pueden ir pasándose las hojas, ¿no? Pongan el amor, ¿no? Una hoja y anotan. ¿Vamos bien? Entonces. Yo primero muestro todo. Y después me paro y muestro, y muestro, y muestro. Y ustedes van abajo y están media hora practicando todo. Porque en base a todo lo que te dije, yo no te tengo que explicar más nada con una mano. Es la verdad. Por eso fui tan insistente con la matriz del movimiento adecuada y la anatomía de la articulación. Porque ya sabiendo eso, lo podés aplicar a todos. ¿Ok? Bien. Primero, todo lo que está acá y todo lo que no está acá, podés hacer una mano. ¿Está claro eso? ¿Puedo hacer curva de bíceps? Sí, claro. ¿Pero por qué no? El tipo está solo, ¿no? Y se pone una secura y dice con la clava. Es carga. Está perfecto. Uno. Clean a la orden a una mano. Esto quiero que lo prueben con la pieza más pesada. Así se llevan el chasco de ee, ee, ee. Y todo, ja, ja, ja. ¿Sí? Así tenemos. No, yo jamás, yo me río con la gente. Jamás me río de la gente. Jamás. Después van a hacer un ejercicio. O sea, si yo estuve haciendo... Con esto me voy a sacar el ojo. Si yo estuve... Perdón. Si yo estuve haciendo clean, que lo puedo hacer por afuera para que me quede más cómodo. Esto ya es una vaina estabilizarlo. Puedo probar a hacer el pullover acá. ¿Sí? Puedo probar a hacer el pullover más abierto. Y puedo probar a hacer el pullover a 90 grados, que es mucho más picante. ¿Se entiende? Y puedo... A la guardia. La guardia es siempre la misma. ¿Ok? Puedo desafiarme a tres guardias diferentes. Uno, dos y tres. Más o menos neutro. Un poco rotado externo. Muy rotado externamente. Rotado externo al palo. ¿Sí? O puedo hacer el press, que es muy picante en las tres alturas. ¿Ok? Y puedo hacer el pullover, que fue el primero que hice, que lo hacía. Acá. Acá. Y acá. ¿Ok? Bien. Todo el tema de escudos a una mano es muy jodido sostener. Es raro que puedas... Un escudo externo, te creo que lo sostenés. Pero uno medial es muy difícil. ¿Sí? O sea, poner a la mano el líder con toda la carga para allá, entonces vos podés trabajar con asistencia de la otra mano. Por ejemplo, yo puedo trabajar con la asistencia de la otra mano, todos los casts que voy a hacer, todas las alturas. Y desde ahí, permitir un péndulo. Si no puedo, de una acá, entienden, hacer acá, si no puedo hacer esto, lo hago asistido con la otra mano porque solo con una mano no voy a poder. ¿Sí? Al final estoy mostrando todo. Se cayó algo. Habíamos dicho que la rotación era el ejercicio, el núcleo de mantener la habilidad, de mantener la guardia al tiempo que rotás y que no se te disocie esto del tronco y que no se te disocie el tronco para empezar. O sea, que vos sostengas la clava y que no se te disocie el tronco, que puedas ir en bloque y que puedas generar una rotación efectiva y completa a 90 grados. ¿De dónde? De todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, todo el cuerpo es el que está haciendo esto. No está individualizado en un sector de la columna o solo en las caderas. Entonces tenés el press out a una mano. ¿Están anotando todo? Y rotar. No, perdón. Y rotar a una mano. ¿Cuándo voy a hacer esto? Cuando quiera ponerme a revolver la clava con una mano y necesite poder mantener la clava en la guardia al tiempo que voy de estos 90 grados a estos 90 grados sin que se me disocie. Esa es la progresión. ¿Y qué voy a hacer también? Un pullover con rotación. ¿Para qué? Para poder mantener la estructura cuando haga los movimientos de pasar, de estar mirando para allá a estar mirando para allá y que la clava gane aceleración y altura. ¿Ok? Y esto es gracioso. Prueben a hacer el cuadrado a una mano. Así. Magia. Bueno, van a pasar cosas, vas a ver colores cuando hagas esto. es muy demandante para este sector del hombre del pecho. Yo no haría el cuadrado posterior a una mano con peso pesado. Lo haría con una carga muy liviana y estoy empapado y me desafiaría ¿a qué? A rotación externa, extensión de codo, flexión de codo, rotación interna, extensión. ¿Ven que cuando hago este movimiento, miren bien, no hago esto? O sea, trabajo sobre el eje. Si roto, roto sobre el eje. Si roto, roto sobre el eje. Y si muevo el codo, mantengo el eje del húmero. Y hago esto. Y ahí tengo el movimiento a una mano que lo puedo hacer. Y después le puedo meter más rotación. ¿Sí? Para tener un recorrido bonito. Un recorrido bonito que se vea la trayectoria bien. ¿Sí? Después tenés los suyos a una mano. Yo anotaría todo esto. O esperaría que les pase este archivo y revagos después lo chequean acá. Pero ahora lo tienen que entrenar. Swing a una mano. Esto es lo que acabo de mostrar recién con un palo. Les sugiero que no lo hagan con una pesa a no ser que se sientan fuertes y con buena movilidad. ¿Qué es lo que acabo de mostrar? A ver si estaban atentos. En cualquiera. El péndulo posterior. Que va hasta donde decimos que es un 10 de reloj o hasta un 2 de reloj. ¿Sí? Y estos son los ejercicios que yo ya elegiría porque incluyen a todos los ejercicios. Empuje. Péndulo. Medial a una mano. Vuelvo a la guardia. ¿A dónde vuelvo a la guardia? ¿Cuál es la guardia? La guardia del lado derecho con el codo a 90 grados. Empujo. Péndulo a una mano. ¿Se entiende? Esto de trabajar a una mano le sirve para integrar todo lo que estuvimos viendo. Es un montón al final. Péndulo. Perdón. Círculo. Círculo. Anterior. Lateral. a una mano. ¿Sí? Que vuelve... Si tengo dudas de a dónde vuelvo volví a la guardia. ¿Sí? Volví a la guardia derecha y de ahí lo sacás. Y acá se pone también tenés que estar bien trabajado. Círculo. Medial a una mano. Listo está. Esto está todo al límite. O sea, la clava va a venir para acá. ¿Sí? Esto. Ven que el péndulo sigue existiendo. ¿Sí? No hago así. Ahí lo estoy sacando... Ya le dije mil veces. ¿Sí? El medial. ¿Y cuál vendría ahora? El lateral. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Y qué faltaría? El que voy hacia atrás por el costado, por el lateral. Este. Lo acabo de mostrar, ¿no? Sí. El lateral. Y el mil. Y ahí ya más te vale que tengas todas las condiciones anteriores bien laburadas porque no va a ser a ningún lado. ¿Sí? Recuerden la guardia. El empuje. La guardia. La guardia. 90 grados. Miro para donde estás vos. Empujo. Miro para donde estás vos. Porque quiero trabajar sobre las cadenas. Voy por detrás. Guardia. Si me quede corto, completo el círculo. Lo tendría que haber completado acá. Y lo tendría que haber completado acá. ¿Se entiende? Cuando vos llegás a las posiciones es cuando clavas esto de mirar para un lado completo y mirar para el otro completo. ¿Se entendió? Es muy fácil, ¿no? Y si hacen todo eso... Después, ¿qué pueden hacer? ¿Eh? Sí, el invertido. ¿Para dónde tendría que salir? Si esta es mi guardia, tendría que salir pleno. No hagan así. Salgan pleno para tener buen péndulo. ¿Y ahora para dónde salgo? Y termino acá. ¿Se entiende? Y ahí tenés el mil invertido. ¿Vamos bien? Y si hacen todo eso, antes de irnos, les dejo... Porque esto es infinito, ¿no? Si se dieron cuenta. Les dejo... Les voy a dejar unas recomendaciones para que puedan trabajar con dos. Que es medio imposible cargar dos clavas, que sería el estilo como más tradicional. Che, levantá pesado con dos clavas. ¿Qué tenés? Que estabilizar una al tiempo que moves la otra. O sea, es muy difícil generar estabilización con una mientras estás moviendo la otra. Es realmente un desafío. ¿Sí? ¿Todos hicieron la listita? Vamos a pasar un buen momento abajo reboleando clavas a un brazo con cuidado. Los círculos posteriores viendo hasta qué peso pueden levantar. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Eh?